Millones de personas alrededor del mundo creen que Mahoma, su profeta, es el modelo de persona que todo el mundo debería de imitar. Igual que para los cristianos Jesús es nuestro dechado, para ellos Mohammed es su dechado. Y de hecho, el Corán, libro sagrado de ellos, dice de él en la Sura 3321 lo siguiente. En el enviado de Alá, tenéis ciertamente un bello modelo para quien cuenta con Alá y con el último día y que recuerda mucho a Alá. Sí, como habéis leído, el propio Corán dice que es un modelo, pero la realidad es muy distinta. Si los musulmanes leyeran por sí mismos sus propias escrituras, es decir, las fuentes islámicas, en vez de limitarse a escuchar al imán o al mulá en la mezquita los viernes, descubrirían que este Mohammed no era más que un mercader que tenía problemas de salud mental muy graves, que hacían que constantemente se quisiera suicidar, además de creerse él mismo que estaba endemoniado, bajo hechizos o loco. Vamos a ver las pruebas de esta afirmación tan grave que estamos haciendo y que desde luego descartaría a Mahoma de ser un profeta verdadero y evidentemente de ser una persona que valga la pena imitar. La primera prueba nos remonta a cuando Mahoma tiene el primer encuentro con el ángel Yibril, Gabriel, y es ahí cuando empieza a recibir las revelaciones del Corán. Pues bien, él lo que pensó en ese momento es que estaba endemoniado y él nos declara su intención de suicidarse. Esto lo podemos ver en la biografía de Mohammed de Ibn Ishab. Yo tengo un ejemplar en PDF en español, si alguien lo quiere que me lo pida y yo se lo envío. Y concretamente en la página 126 del PDF vamos a poder leer la historia. Más o menos el contexto es que se le aparece un ángel, nosotros ya sabemos qué ángel es, el ángel de luz, pero bueno, es otro tema. Se le aparece un ángel, le coge, empieza a decir a Mahoma que lea. Así empieza el Corán con estas palabras, ikra, lee. Y él empieza a decir que no sabe leer, porque él era analfabeto, no sabía leer. Y el coge, y ahora el ángel empieza a apretarle, apretarle, apretarle tanto que él siente que iba a morir. Él siente dolor. Ese es el contexto. Y ahí aparecen las palabras que leemos ahora en pantalla. Así que lo leí, y me dejó. Y me desperté, y era como si esas palabras estuvieran escritas en mi corazón. Ninguna criatura de Alá me parece más odiosa que un poeta o un hombre poseído. Ni siquiera podía mirarles. Pensé, hay de mí, un poeta o alguien poseído. Jamás podrán decir eso de mí los curáis. Los curáis era la tribu a la que él pertenecía. Subiré a la cima de la montaña y me arrojaré al abismo para matarme y encontrar la paz. Bueno, ¿qué hemos visto? Que el encuentro con este supuesto ángel, Jibril, no le provocó las reacciones normales que podemos observar en la Biblia cuando un ángel se presentaba ante un profeta. Daniel perdió las fuerzas, se asustó. Juan cometió el error de arrodillarse ante él, casi de adorarle, que el propio ángel le dice, no, no hagas eso. Pero son reacciones normales. Reacciones de tener a un ser tan superior delante y que es un enviado de Dios. Pero unas reacciones sanas, hasta cierto grado. Pero no, a Mahoma lo que le hace sentir ese ángel es miedo. Le hace sentir miedo. Él lo que pensó es o que estaba loco o que estaba endemoniado. Y esto es algo increíble. Porque nunca, nunca en la historia de los cientos de profetas, y los podemos ver en la Biblia, nunca se ha confundido a un ángel de Dios con estar endemoniado. Evidentemente eso solo puede ocurrir si el ángel que la ha visitado es el ángel de luz del que habla la Biblia. Que todos sabemos quién es. Pero el caso es que después de que ocurre esto, Mahoma también estaba atormentado por la idea de que los miembros de su tribu, la tribu Kurais, le dijeran que él estaba loco poseído. Era un problema, un miedo al rechazo. No sabemos por qué, pero a Mohamed le aterraba el rechazo. Quizás desde la infancia, debido a que fue huérfano u otras cosas, tenía algún trauma, pero le daba verdaderamente pánico el rechazo de los suyos. Y esto es algo que se puede observar en el Corán constantemente. Y en este caso, entre ese miedo y el que él se creía que estaba endemoniado, lo que hizo es que él quisiera acabar con su vida. Se quisiera tirar por la montaña y morir. Ahora bien, este relato que hemos leído aquí en la biografía Dignishab, también la vamos a poder leer en la obra del mayor historiador árabe que ha existido, Abtabari, concretamente en el volumen 6, página 68. Nuevamente, si alguien quiere esta obra de consulta, yo se la mando. Esta solo está disponible en inglés. Y fijaros lo que allí se vuelve a decir de él. Bueno, ya hemos visto dos fuentes tempranas del Islam, tanto en el historiador Abtabari como en la biografía de Ibn Gishan, que Mahoma quiso suicidarse cuando tuvo este encuentro con el ángel Gabriel. Ahora bien, para desgracia del mundo musulmán, esto no fue un invento que sucedió una sola vez, sino que estas tendencias suicidas fueron algo común y constante en la vida de Mohamed. Y por eso, en otras fuentes distintas, se nos va a mostrar que Mahoma tenía un patrón de conducta suicida. Veámoslo ahora en una de las obras más respetadas del Islam, Sahid al-Buhari, concretamente en el Harith 6.982. Pero después de unos días, Guaraca murió, y la inspiración divina también se detuvo por un tiempo, y el profeta se puso tan triste, y nosotros hemos oído que tuvo la intención varias veces, ojo a este dato, varias veces, de tirarse desde lo alto de altas montañas. Y cada vez que subía a la cima de una montaña para arrojarse al suelo, Yibril se le aparecía y le decía, ¡Oh, Mohamed! De hecho, eres el mensajero de Allah, en verdad. Con lo cual, su corazón se aquietaría y se calmaría y volvería a casa. Y cada vez que el periodo de la venida de la inspiración solía volverse larga, hacía lo mismo que antes. Pero cuando se solía llegar a la cima de una montaña, Yibril se le aparecía y le decía lo que le había dicho antes. Como acabáis de poder leer en Sajid Buhari, una de las obras canónicas del Islam, Mahoma intentaba suicidarse cada vez que las visiones tardaban en volver. Hemos visto que constantemente Mahoma tenía este profundo deseo del suicidio. O sea, la idea de quitarse la vida estaba siempre en su cabeza y le atormentaba el simplemente hecho de que Gabriel lo rechazara o que ya no le diera más revelaciones o que su tribu no le creyera. Desde luego que desde el punto de vista de cualquier profesional de la salud mental, Mohamed tenía serios problemas. Y ya no sólo de salud mental, sino anímicamente era un desequilibrado. No olvidemos que a sus múltiples intentos de suicidios hay que añadir sus desviaciones sexuales, pues además de practicar la pedofilia, de tener esclavas sexuales, tema que analizaremos en otro capítulo, llegó a casarse con su nuera. Y por supuesto, Alá siempre le autorizó todas estas prácticas o al menos esto es lo que él decía. Su mente enferma se lo creía. A todo lo que ya hemos analizado, tenemos que añadir que él mismo reconoció haber estado endemoniado bajo el control de unos hechizos. Este tema ya lo hemos tratado aquí en el canal, en otros programas, y es interesante que cuando sumamos todo esto y un montón de cosas más que no hemos mencionado ahora, pero que tenéis el material aquí en el canal y seguiremos haciendo videos explicándolo, llegamos a la conclusión de que por mucho que se esfuercen los musulmanes por ensalzar a este hombre, por contarnos sólo los detalles bonitos de su vida, que tiene muy poquitos, muy poquitos, la realidad es que este hombre es de todo menos un ejemplo para nadie. Y por supuesto, no puede ser un profeta del Dios verdadero Jehová. Pero si ahora vamos a la fuente principal del Islam, el Corán, vamos a encontrar muchas veces que Mahoma recibió o dijo haber recibido revelaciones de que él no estaba loco. y Mahoma estaba forzado a repetir y repetir y hacer repetir a sus seguidores de que él no estaba endemoniado y que no estaba loco. Vamos a ver esto en el Corán y luego vamos a hacer una reflexión sobre el significado que tiene esto. Pues vayamos primeramente a la Sura 7, el Haya 184. Ahí, supuestamente, Alá, mediante el ángel, le da un mensaje a Mahoma que tiene que decir a la gente y es el siguiente. ¿Acaso no se dieron cuenta que su mensajero no era un demente, o sea, que no era un loco, y que no era sino un amonestador evidente? Bueno, Alá supuestamente dice a la gente ¿no os dais cuenta de que no está loco? Aunque lo parezca, pero no está loco. Sura 2370. ¿Qué es lo que la gente veía? Y dijeron que era un demente, que era un loco. Por cierto, que él, aunque a la mayoría de ellos les disguste, se presentó ante ellos con la verdad. Sura 3446. Diles, o Mohamed, ciertamente os exhorto a que hagáis una cosa para que se evidencie la verdad. Poneos ante Alá de dos en dos, o solos, y reflexionad. Pues vuestro compañero, el profeta Mohamed, no es un loco, sino un amonestador para vosotros, que os advierte de un severo castigo. Nuevamente vemos como Alá intentando convencer a la gente, mediante este mensaje, Mahoma intentándose convencer a sí mismo, a sus seguidores, de que no estaba loco. Pero la realidad, la realidad, lo que la gente veía, lo tenéis aquí en la Sura 3736. Y decían, ¿acaso vamos a dejar a nuestros ídolos por las palabras de un poeta loco? Refiriéndose a Mohamed. Y es que para las personas simplemente es lo que él era, un poeta loco, que cogía historia de los apócrifos y ahora decía que Dios se las había revelado. Una persona que tenía un trastorno sexual. No olvidemos que se casó con niñas, que se casó con su nuera, que se casaba con todo lo que pillaba. Con todo. Y misteriosamente, cuando había un bochorno o algo, la gente consideraba que estaba mal, Alá venía a rescatarle y a decir, no, no, está permitido, está bien. No, no, que él no está loco. Pero esto no acaba aquí, hay más. Vayamos ahora a la Sura 52, el Haya 29. Oh, Mohamed, exhorta a los hombres que tú no eres, por la gracia de tu Señor, un adivino ni un loco, como pretenden. Nuevamente con lo mismo, que no eres un adivino, que no eres un endemoniado, que no estás loco. Claro, tenían que convencer a la gente porque él mismo había reconocido, él mismo, que había estado bajo el dominio de un hechizo endemoniado durante una temporada. Entonces es normal que la gente dijera, pues si tú mismo dijiste que habías estado endemoniado, tú estás loco, cada dos por tres te quieres tirar por la montaña. Y claro, así una y otra y otra vez, si ahora vamos vamos a la Sura 68, Alaya 2, dice, Juro por el cálamo y los conocimientos que con él se escriben que tú, oh Mohamed, por la gracia de tu Señor, no eres un loco. Otra vez lo mismo, Sura 81, 22, no es un loco. Una y otra vez encontramos en el Corán esta necesidad de hacer repetir a Mahoma y a sus seguidores de que él no estaba loco. Y mientras más se repite estas declaraciones, más loco parece Mohamed. Tener en cuenta que la gente sana, la gente de verdad que está sana, no va por la calle diciendo, estoy sano, estoy sano, no estoy loco, no estoy endemoniado, no me pasa nada, no, la gente sana no tiene esa necesidad. ¿Verdad que no nos imaginamos a Jesús de Nazaret andando por la calle diciendo, no estoy loco, no estoy loco, no soy mentiroso, no soy mentiroso? Ni un solo profeta verdadero ha tenido estos desórdenes mentales. Y bueno, es hora de ir terminando este vídeo y de sacar algunas reflexiones y enseñanzas. Decíamos al principio que para los musulmanes, y son millones de personas, este personaje Mohamed es un ejemplo a imitar, es un dechado. Sin embargo, cuando analizamos su historia y lo analizamos en fuentes islámicas, lo que nos damos cuenta es que era una persona que emocionalmente, que mentalmente, estaba enferma. Él constantemente tenía ideas suicidas. Él era incapaz de distinguir si lo que se le aparecía era un ángel o era un demonio o estaba loco. Esta persona constante, constantemente se quiso tirar por las montañas, no una o dos veces, sino constantemente. Él afirmó estar bajo los efectos de la magia, de un hechizo, cuando el Corán dice claramente que eso no es posible para los siervos de Dios. Él se casó con una niña, él se casó con su nuera, él tenía esclavas sexuales, él era un enfermo mental, pero también a todo esto hay que añadir que tenía desviaciones sexuales muy raras. Desde luego que no es un ejemplo de nada ni para nadie. Y es algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que saber mostrárselo a los musulmanes. ¿Por qué? Porque sus líderes religiosos solo enseñan las facetas bonitas de este personaje, que hay pocas, pero las explotan muy bien y para millones de musulmanes es un ejemplo a imitar. Pero nosotros cuando les prediquemos tenemos que mostrarle qué tipo de persona fue. ¿Por qué? Porque mientras crean que es un profeta verdadero van a creer una de sus mentiras que la Biblia ha sido manipulada y por lo tanto nunca van a aceptar las buenas nuevas del reino. Por eso es de vital importancia este conocimiento que hemos visto hoy lo compartamos con el mayor número de personas posibles. Por eso os pido a todos los que habéis visto el vídeo que si os ha gustado que por favor os suscribáis al canal y deis like al vídeo. También si queréis hacer algún comentario o queréis alguna información sentiros libre de ponerlo en los mensajes y yo gustosamente contactaré con vosotros. Pues nada un saludo a todos desde Madrid España.